La Universidad Francisco de Pueblo de Santander Ocaña se desplazó hasta el hermoso municipio de Acarí durante la conmemoración de los 237 años de fundación de la Tierra del Encanto Barí, con la finalidad de engalanar esta celebración con la participación en escena del Grupo de Teatro La Mueca y además para presentar su oferta educativa. La Universidad de hoy le trae 12 carreras universitarias. Además de eso, con la nueva Universidad del Catatumbo, les estamos ofreciendo una serie de diplomados y unos cursos. Los diplomados son desarrollo con enfoque territorial y aporte para la construcción de paz. Aprovechemos esto, aporte para la construcción de paz, que es lo que el gobierno le está mostrando. Buenas prácticas agrícolas para estas regiones, sistemas agroecológicos y desarrollo territoriales, cursos de nivelación de competencias para 10 y 11. En tal sentido, se socializaron los programas técnicos, tecnológicos y profesionales que nuestra alma mater oferta para la comunidad. Para esto se orientó vocacionalmente a los estudiantes de la institución educativa San Miguel. Bueno, pues la oferta académica me parece muy importante porque está conveniente a lo que es el territorio. Es muy acorde a las necesidades que tiene el medio y sobre todo todo enfocada a la parte de agro. Me parece que los estudiantes pues tienen cierta afinidad hacia ese campo y que la universidad llegue con esa oferta académica de algunos programas, tanto profesionales como técnicos, es muy importante para los estudiantes que pues no tienen una alma mater o una universidad aquí en Acarí, sino que pues llegue la universidad a ellos y no ellos a la universidad. El espacio permitió que cientos de bachilleres conocieran de primera mano la oferta educativa de nuestra alma mater y cómo se debe adelantar el proceso de inscripción. Es importante señalar que la Oficina de Multimedios y de Relaciones Institucionales de la Universidad Francisco de Pablo de Santander Ocaña continuarán su recorrido por otros municipios como San Calisto, El Tarra y Teorama, para dar a conocer sus programas y servicios. ¡Gracias!